Pero, ahí las llevamos Bien, vamos a una identificación de señal Regresamos en un momento con esta pareja ejemplar Una pareja enamorada definitivamente Daniela y Germán Regresamos en un momento Oralegrillos Comunícate, números en cabina 813-8040 y 813-4400 Continuamos con más Oralegrillos Continuamos con Daniela y Germán Les comentamos, es una pareja Que ha tenido momentos difíciles Ha tenido circunstancias sumamente adversas Para las condiciones normales De una pareja, sobre todo estando tan jóvenes Tienen 23, 24 años Es una edad sumamente jóvenes Apenas empiezan a despertar Y bueno, como les comentaba, sin duda alguna Con una valoración de la relación Fuera regularmente del ordinario Ya que insisto, nosotros al entablar una relación Anteponemos la mayoría de la gente Los valores de la belleza y el dinero Por sobre cualquier otra situación Antes de continuar con ello Les comento, quien quiera comunicarse A la cabina para advertir su opinión O hacerles alguna pregunta Poder participar en este foro Pueden hacerlo a través de los teléfonos de cabina 818-4400 Y 818-8040 Continuamos con Daniela y Germán Daniela, ¿y usted cómo valora? ¿Cuál es la valoración que hace de esta actitud De Germán para con usted? ¿Qué enseñanza le da? ¿Qué le dice? ¿Qué le indica? Pues que, pues la verdad Aparte del amor que le tengo Yo creo que le estoy agradecida Porque no cualquiera se hubiera aventado Con esta relación en la situación en la que estoy He aprendido también muchas cosas de él A ser paciente A tenerme la confianza De que algunas cosas que no podía hacerlas Ahora realmente las puedo hacer ¿Esto en términos de recuperación de su movimiento? Sí, de recuperación de movimiento De, por ejemplo, pues gracias a él Ahora estoy manejando O sea, cosas que yo creo que jamás hubiera Hubiera hecho Él me dio la confianza para manejar Y ahora sí puedo Ir de un lugar a otro Sin la necesidad de que él me acompañe Y aún así es una situación difícil, ¿no? Sí, aún así Porque, por ejemplo, no puedo ir a cualquier lado Tengo que ir, por ejemplo, a casa de mi mamá Porque es muy difícil yo bajarme de la camioneta Y bajar a mi hijo y su hijo y todo eso Tienen un hijo, Santiago Sí ¿Qué edad tiene Santiago? Seis meses Seis meses de edad Pues muy chiquito todavía Todavía Sí, todavía Y usted, Santiago Usted, Germán Usted, Germán Insistiendo ¿Qué situaciones Ha tenido que revertir En su relación No revertir Sino superar En la relación con ella? Pues El superar Es un poco O sea Te da un poco de De ¿Cómo se puede decir? Si usted le dijeran Si usted le dijeran A ver, este Obviamente ya no es esa la situación Lo que pasa es que quiero destacar Quiero destacar La Importancia Que tienen los seres humanos Cuando se fijan Realmente en la condición humana En el corazón En la nobleza de la pareja Eso es lo que quiero destacar Y de ahí deriva esta pregunta Si usted en su momento Antes de casarse con ella Le hubieran dicho Mira, aquí está otra mujer Igual, guapa Bien Sin ningún problema Muy guapa ¿Qué hubiera hecho? No, me quedo con Daniela ¿Por qué? Por Le digo Porque desde Desde un principio Que la conocí Estando completa Que aún está completa Gracias a Dios Claro Le digo O sea La relación de nosotros Fue O sea Muy bonita Muy Muy intensa Sí, demasiado Le digo Este Los dos estábamos Como que buscando Ese camino Porque Como que Ella buscaba Tener una pareja Pero que Que realmente Le respondía Como yo O sea Como yo le contesté Y todo Y yo buscaba lo mismo Una persona que O sea Que se interesaba mucho en mí Que estuviera pendiente Y todo Y hasta el momento Lo hace Porque hay que comentarlo Hay muchas Personas Sobre todo Hay que decirlo Hay muchas mujeres Que dicen Que quieren que las aprecien Por ellas Igual los hombres Así somos Que queremos Que nos quieran Por nosotros mismos Por lo que valemos Pero la verdad Es que hay muchas mujeres Y habemos muchos hombres Que no valemos gran cosa Ese es el problema No, es verdad O sea No tenemos Que queramos Que nos quieran Por lo que valemos Sí, pero Pero Estamos muy limitados Estamos muy limitados Y eso es grave Porque a la hora De la hora A la hora De una valoración Realmente En una situación Así Y es el descargarle Pues se da cuenta Que no hay nada bajo Hay muchas personas Que no tienen valores humanos Que no tienen Esa Esa Atracción Esa cualidad Daniela Usted Actualmente ¿Qué hace? Actualmente Estoy en noveno semestre De tarea De la comunicación humana En la Universidad Juárez ¿En la escuela De psicología? De psicología Noveno semestre En la escuela De psicología Esa Buenas mañanas Y en las tardes Voy a terapia Martes y jueves A terapia De rehabilitación Y ya Los días Que restan Con mi hijo Con Santiago ¿Usted El deporte? El deporte Es una situación Definitivamente Importante ¿No? ¿Tiene ya ofrecimiento De trabajo? Daniela No Lo que pasa es que A mi me gustaría Trabajar en lo que son El CRIP Pero pues lamentablemente ¿Qué es el CRIP? El CRIP Es el centro de rehabilitación Infantil Teletón Nada más que aquí Pues en Durango no hay Sería irnos a otra ciudad Y aquí en Durango No ha tenido ningún ofrecimiento Aquí en Durango no Hasta ahorita Y si ha buscado En algunos lugares Que pueda Que la verdad Porque la verdad La enseñanza suya Pudiera ser importante Es importante Para muchas gentes Habríamos que partir Cuando usted tuvo el accidente Hasta qué grado Estaba de incapacidad física Cómo quedó En cuanto a su incapacidad Y cómo ha sido Su evolución Consecuentemente Este Bueno Cuando yo me accidenté No movía Las piernas Del pecho para abajo Lo que pasa es que Aparte de que no puedo Mover las piernas Hay otra dificultad Que es la sensitiva No siento Del pecho para abajo Pero He hecho rehabilitación Y me he hecho estudios Y todo Y la sensibilidad Ha bajado un poquito Se ha ido recuperando Me ha ido recuperando Poco a poco Sí Y cuál es la perspectiva De los doctores Sobre usted En cuanto a recuperación Bueno Los doctores no me dicen Si vas a caminar O ya vas a estar siempre En la silla de ruedas Pero Pues me dicen Que con la rehabilitación Se pueden lograr Muchas cosas Y hasta ahorita Pues sí lo he hecho Porque Antes No me podía pasar De la silla A otro lugar Y ahora ya lo puedo hacer No puedo pasar De la silla A la cama Al sillón Hasta el piso Puedo hacerlo ¿Y cómo maneja? ¿Cómo manejo? ¿Tiene? Bueno Mi esposo Puso unos palos En el acelerador Y en el freno ¿Aretamentos? Ajá Es automática Tiene que ser automática La camioneta Y este Ya me subo a la camioneta Me amarro los pies Porque Hay veces que se me mueven Demasiados solos No porque yo los quiera mover Y con una mano Muevo El freno Y el acelerador Y no tiene miedo A un accidente Pues sí Tengo demasiado miedo Y después de lo que me pasó No ha tenido ningún accidente Hasta ahorita ya no No hasta ahorita ya Y ya maneja con confianza Sí ya Sí ahorita ya Más con confianza No pues qué bueno